Buenas tardes, señora Presidente, compañeros diputadas y diputados. Quiero aprovechar este espacio para llamar a la reflexión a este plenario en diferentes líneas. Hablamos de un déficit fiscal que pareciera que, y aclaro, no quiero ser comparsa del gobierno, pero sí quiero que seamos conscientes de que este déficit no viene de este gobierno, viene de varios gobiernos atrás, y que cada uno de nosotros asumimos una gran responsabilidad al tomar el país en las condiciones que lo tomamos. Eso no quiere decir que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad como gobierno, del cual yo quiero hacer una llamada de atención. Lamentablemente, en el informe o en la sesión de trabajo que tuvimos con la señora ministra, ella viene en una posición muy contralora y muy firme en el recorte de gasto y pareciera que los funcionarios públicos son los culpables del déficit que tiene el país. Yo quiero llamar a la reflexión en este sentido y que nos pongamos un poco a reflexionar sobre quién realmente es el responsable o los responsables de este descalabro fiscal que tiene a Costa Rica en una crisis económica bastante comprometida. Me he dado la tarea de buscar dentro de la reforma fiscal la posible reactivación económica del país, el cual no encontré. Y quiero hacer la llamada de atención en ese sentido para que este plenario, este grupo colegiado, nos demos a la tarea de buscar la reactivación económica con el gobierno para que este país pueda tener la posibilidad de que las familias tengan el salario mínimo, sobre todo en áreas periféricas, que son las que están sufriendo más en este momento. Reflexionaba sobre los problemas sociales que viven en provincias como Limón, Punta Arenas y Guanacaste, y estas se desencadenan principalmente en el desempleo. Muchas familias, muchas personas han tomado la decisión de tomar nuestros caminos por la necesidad urgente de llevar un sustento a la familia. Y tenemos como referencia noviembre y diciembre, cuando incrementan más los asaltos, especialmente en Punta Arenas. Resulta ser que muchos de estos padres o madres, y no lo justifico, van y buscan cómo llevar el regalo de Navidad a sus familias a como dé lugar. A esos niños que carecen de un juguete, de un cariño de sus familiares, que no tienen la posibilidad de tener un aguinaldo de un salario fijo. Yo me he dado la tarea de convocar a algunos ministros de gobierno para este próximo jueves 7 a las 9 de la mañana. He invitado, y aprovecho este espacio para invitar a todos mis compañeros diputados, a las 9 de la mañana, en el Salón de Expresidentes, va a estar la Ministra de Planificación, el Ministro de Comercio Exterior, la Vice Ministra de Ambiente, el Ministro de la Presidencia, y algunos presidentes ejecutivos y algunos alcaldes, para ver la reactivación económica de estas zonas tan desprotegidas de nuestro país. Y en especial, el proyecto de zona económica especial, con el gobierno de China y con otros países que podrían asociarse a este gran proyecto magno. Dejo ahí la invitación a todos mis compañeros y la inquietud de que debemos reactivar la economía del país todos. Esto es una tarea que hemos asumido y una gran responsabilidad que llevamos todos al tomar la tarea de ser diputados de este país. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos.